En una conferencia de prensa realizada en un hotel céntrico, fue presentado el match exhibición entre la número uno del mundo del tenis, la alemana Steffi Graf y la checa Iana Novonna, que se realizará este sábado a las 4 de la tarde en el Buenos Aires Laun Tennis Club. La ocasión servirá también para que se juegue un match de dobles mixto a continuación, en el que Guillermo Vilas, organizador de la exhibición, hará pareja con Graf frente a Novonna y el ecuatoriano Andrés Gómez. Lo nuestro es como una unión de épocas, hoy estuvo Gaby jugando, lo llevé Andrés a mi club, estuvo jugando Gaby con Andrés, por lo menos que sepan cómo era todo, es más que nada, nosotros somos un relleno, una atracción más de la cosa, pero es la posición que tenemos nosotros también, es bueno estar ahí, jugar, yo mixto no he jugado en mi vida, creo que habré jugado 4 mixtos en mi vida, no sé cómo es. Guillermo, ¿cómo está Gabriela? Gabriela está bien, tomó un descanso largo, a ella le gustan tomarse de sus descansos, y recién hoy empieza, ayer empezamos un rato, anda bien, empezando, yo creo que para ella debe ser muy duro empezar los entrenamientos y cargar esas aspiraciones, porque es como que ya lo pasó muchas veces y que no ha tenido un buen año y quiere salir adelante, y bueno, queremos que lo logre. Me propuse varias cosas después del máster que yo las cumplí las mías, no sé, cierto, o sea, yo me iba a entrenar, hay un lugar donde yo me voy a entrenar y donde me pongo en buen estado y lo hago cada 2, 3 meses, voy, inclusive ahora, lo hago porque me hace bien físicamente y me pongo bien. A ella le cuesta a veces, sí, me gustaría que poder hacer todo el programa de ella, que yo sé cuál es el camino, es un camino duro.